La portátil fujimorista La Resistencia volvió a realizar acciones de acoso y violencia. Esta vez llegó hasta la casa de la familia Huilca. Queremos denunciar que el día de hoy ha venido a hostigar, a difamar y a violentar la tranquilidad de nosotros en la puerta de nuestra casa. Luego de que se conociera la controvertida sentencia que absuelve a Vladimiro Montesinos y al grupo Colina del asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, la sentencia ha sido apelada por la familia que ve una intromisión política en la decisión de los jueces Otto Vera Pinto y Milus Cacano. La Resistencia repite el discurso fujimorista de que la familia debe devolver la indemnización económica que la Corte Interamericana ordenó en 2005. Lo que no dicen es que la indemnización no fue por una sentencia que responsabilizara a alguien, sino porque el Estado ha dejado pasar muchos años sin que el asesinato de Pedro Huilca fuera a juicio. Ante este acto de amedrentamiento a su vivienda, la familia interpuso una denuncia contra el grupo violentista.